Buenos días para todos y todas. Damos inicio tardío, retardío a nuestra grabación de hoy, martes 2 de marzo. Estamos aclarando las dudas para el examen. Dejamos registro por si alguno de los compañeros no puede conectarse en este momento de manera sincrónica, pues para que pueda justamente luego estudiar sus dudas. Entonces, en un principio aclaramos otro punto que ahora entonces vuelvo y lo explico, el punto que me consultó Santiago, el del punto 13. Vuelvo y lo explico para que quede la grabación. Y ahora estamos hablando del bono, que es la condición de refinanciación, que era un bono extra del parcial, de ese modelo de parcial que había publicado entonces. En un principio, la condición inicial del crédito al deudor le prestaron a 72 meses, con una cuota de 2 millones 82 mil pesos. Significa que él ya había pagado 30 meses y le faltaba por pagar 42 meses. Para saber el saldo a refinanciar, pues nosotros calculamos el valor presente de las 42 cuotas que él todavía no había pagado, que son justamente las que va a refinanciar. Vamos a calcular el saldo de las 42 cuotas y nos da 60 millones de pesos. Significa que el saldo de él después de pagar la cuota 30 es de 60 millones de pesos. Él en ese momento se estaba moviendo, su condición original del crédito se estaba moviendo con una tasa periódica mes vencido del 1.847. El banco viene y le dice, oiga, como usted es tan buen señor, tan buen cliente, tan interesante para nosotros, le proponemos refinanciar con una tasa efectiva anual del 20% y con un interés mes vencido del 1.531. Eso significa que le van a prestar. Su condición original era una tasa del 1.847. ¿Y ahora su tasa es de cuánto? Del 1.531, ¿sí? A simple vista, ¿cuál es mejor? ¿La condición original o la refinanciación en términos de tasa? La refinanciación. La refinanciación en términos de tasa. En términos de tasa. Pero ¿dónde está la situación no chévere? Y es que en la condición original él estaba a 42 cuotas de acabar el crédito. En situación cambiante, en la situación de la refinanciación, le proponen 60 meses. O sea, le proponen 18 cuotas más de las condiciones originales. Esto le permitiría a él pasar entonces a 60 alícuotas de 1.547. Entonces, vamos a decir, en este tramo que me falta de la deuda, si yo pago 42 cuotas de 2.082, pues yo pago 87 millones de pesos. Si yo pago 60 cuotas de 1.547, pues yo pago 92.874. Y menos los 60 que tendría de saldo, que si tú los haces en el sistema de amortización te van a quedar 60 millones ahí de saldo por pagar, pues los intereses de 42 meses equivalen a 26 millones de pesos. Mientras que los intereses de 60 meses equivalen a 32 millones de pesos. Significa que aunque se reduzca la tasa por encontrarse más prolongación del tiempo, la negociación no es beneficiosa para el deudor. ¿Sí? O sea, extender ese plazo de 42 a 60 meses, aunque me reduzca la tasa, me genera un incremento del 20.04 en el pago de intereses. Profe, y tú para saber, digamos, ese saldo al mes 30, ¿tuviste que hacer el sistema de amortización o no es necesario? Puedo hacer el sistema de amortización o traer las 42 cuotas futuras, traer las 42 cuotas a hoy y determinar el valor presente que me falta hoy de esas 42 cuotas. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí me perdí. O sea, cojo lo que significaría en esas 42 cuotas, el valor presente de ellas, ¿cierto? Que sería lo mismo. Si tú miras acá, la condición de este crédito original era un crédito de 82 millones 560 mil. ¿Sí? Y que nos dio para pagarlo con 72 cuotas de 2 millones 82 mil. Si tú haces el sistema de amortización y llegas a la cuota 30, puedes determinar que el señor debe 60 millones 475. Pero esos 60 a 475 también equivalen al valor presente de 42 cuotas que va a pagar de ahí para adelante. Ya, sí, sí, sí. Y si fuera la cuota 50, entonces también podrías hacer el sistema de amortización y después de pagar la cuota 50 ver el saldo o calcular el valor presente de las siguientes 22 cuotas y tráelo ahí y sabrías cuánto vive en el momento 50. O sea, la suma, digamos, de las cuotas que me faltan sería como el valor futuro. La última. Valor presente. El valor presente. No la suma. Porque recuerda que las cuotas dentro de su cálculo tienen intereses. Ok, listo. Pensémoslo así, Juan. Yo solamente voy a pagar los intereses de un crédito que tenga en agosto del 2021 si todavía lo debo en agosto del 2021, ¿no? Pero sería completamente absurda hoy, marzo. Venga, voy a anticipar mi pago. Entonces, ¿voy a pagar de uno de los intereses futuros de una deuda que ya no voy a tener allá en saldo? No. Yo traigo el valor presente de todo eso. Ok, listo, listo. Bueno. ¿Qué más, muchachos? Sí, profe. Yo tengo una pregunta ahí en ese mismo punto. Sí, Juan. Es que tú ahí colocaste que calcular el valor presente de las 42 cuotas futuras que el banco le propone refinanciar. Yo ahí, pues, me confundí un poquito porque pensé que tú nos pedías como recalcular ese 60 millones o sea, sacarle como el valor futuro a esos 60 millones y con esto bajar. Claro, no, Alejandro. Una refinanciación no significa postergar el pago sino cambiar las condiciones de pago de la mensualidad. Esa es la refinanciación. Pero cuando tú hablas de valor futuro es no pago más de aquí en los meses de aquí para allá sino que espero 40 cuotas y pago por allá. ¿Me hago entender? Si hablaras de valor futuro es un único pago al final y normalmente las condiciones no son buscando que no me pague sino al contrario, buscando que me pague. Listo, profe. ¿Vale? Refinanciar significa cambiar la cuota de la negociación. En este caso, extendiendo más periodo de crédito. Listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta digamos en el ejercicio 14 que es una inversión o ahorro, creo. A mí en el plazo le tengo que sumar un periodo de más. ¿Por qué son ahorros? ¿Siempre eres uno de los ahorros? Sí, y yo vuelvo y te digo lo mismo que hablamos en la vez pasada. Siempre los ahorros tienes que sumarle en la cuota al momento cero. Solo los ahorros. Porque los ahorros usted los empieza a ahorrar el día que los empieza. Usted no puede decir, o sea, si yo te dijera hoy 2 de marzo Santiago, yo estoy muy feliz porque tengo un ahorro para empezar a hacer de un millón de pesos semanales. Y tú me dirías, uy, profe, ¿cuánto ha ahorrado? Y yo le digo, no, mi primer cuota la empiezo dentro de 8 días. Entonces tú me dirías, no, profe, usted todavía no ha empezado. Usted tiene una muy bonita intención. Si me hago entender, solamente ocurre cuando ya has empezado. O sea, que tienes que contar el momento cero. Ok, ok. Siempre para alícuotas de ahorro tienes que contar el momento cero. Entonces, pero profe, o sea, eso ya es en el momento. Es que a mí me confundes por lo del sistema de amortización. Mira el sistema de amortización como lo hicimos en clase. Justamente cuando lo mires, con mayor razón, vas a estar más lógicamente ubicado en el sistema. Mira, te muestro. Se lo hicimos con un negocio de 17 meses. Míralo acá. Entonces. La cuota 1 que ocurre en el momento cero, que ocurre el 15 de agosto del 2019, 82. Y mi saldo es 82. Esta es la alícuota de un ahorro. La alícuota para tener un ahorro. Y pasa un mes. Y sería cuándo. ¿Cuándo sería el mes? La cuota 2 sería pasada al mes 1. La cuota 3 sería en el mes 2. La cuota 4 sería en el mes 3. La cuota 5 sería en el mes 4. La cuota 6 sería en el mes 5. La cuota 7 sería en el mes 6. La cuota 8 sería en el mes 7. La cuota 9 sería en el mes 8. La cuota 10 sería en el mes 9. La cuota 11 sería en el mes 10. La cuota 12 sería en el mes 11. La cuota 13 sería en el mes 12. La cuota 14 sería en el mes 13. La cuota 15 sería en el mes 14. La cuota 16 sería en el mes 15. Y la cuota 17 sería en el mes 16. Si tú miras, en este caso habría 16 meses desde que la abrí. Más la cuota del momento 0 igual a 17 cuotas. Si ves que siempre hay que sumarlo, justamente el sistema de amortización no lo demuestra. ¿Santiago? Sí, profe. Si no creen en el sistema de amortización del crédito, también está en el momento 0. El crédito es diferente. Ojo, ojo. No me combine crédito con cuotas de ahorro porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de inversión. En ahorro, pago la cuota pasada un mes de recibida. No tiene nada que ver con esto. ¿Sí ves? Por eso en inversión tienes que sumar la cuota del momento 0. ¿Santiago? Vale, profe. Ahorro es diferente a inversión. Ahorro es diferente a crédito. No los puedes confundir. Una cosa es ahorrar y hay que sumar la cuota al momento 0. Y otra cosa es calcular la cuota de un crédito, que si así es el tiempo que dura el crédito. Imagínate que si usted, en la cuota del crédito, siempre la cuota del crédito ocurre pasado un mes después de que me pagaron, de que me prestaron el dinero. O sea, que no hay cuota en el momento 0 del crédito. En el momento 0 del crédito tú recibes el crédito. No pagas cuota. O sea, imagínate uno pagando cuota hoy sin haber recibido la plata del préstamo. Por eso son tan diferentes. Bueno chicos, ¿qué más? Profete, ¿podría hacer una pregunta de otros archivos? Sí, claro. Es que en uno de los DBT, en el 10 específicamente, que era uno de dólares, que tiene ahí como la solución. Yo no entendí un paso que hiciste. Que no sé si lo quieras abrir o te digo cómo decía el problema. Sí, sí, ya lo abro. Dame un segundo. Esos son los de posclase, ¿cierto María? Sí. Eso sería clase 2, posclase. Clase 2. Ejercicios posclase. BDT del 3 al 13 debe ser este. No hay, no hay. Entonces es este. Tiene dos formas de solución. Una, en el tablero que a mí me... Este es un tablero de Javi. Este es un tablero de horizontes. Ah, yo no me acuerdo cómo llamaba ese edificio. Palmas, no. No de Palmas, no. Palmas era donde estaban los computadores. Bueno, no me acuerdo el salón del edificio. Pero no me acuerdo el nombre del edificio. Pero lo que ocurre es que a mí me parece que a ese ejercicio le falta una redacción complementaria donde me diga que al inicio la tasa de cambio de dólar por pesos valga algo. Entonces acá en el ejercicio lo que hago es agregarle esta redacción y digo, mire, si al inicio de la negociación cada dólar vale 2.000 pesos, supongamos que si me prestan 100 millones de pesos, pues en dólares, si cada dólar me vale 2.000 pesos, si tengo 100 millones de pesos colombianos, pues en dólares tendría 50.000 dólares. ¿Sí? ¿María? Sí. Listo. Entonces, estos 50.000 dólares al 6% anual me van a valer una plata. Pasados 5 años. Y resulta que a su vez estos 2.000 pesitos que valía cada dólar van a subir el 27%. Y pasados 5 años ellos van a valer una plata. Si yo multiplico al final de la... Esto no es un préstamo, esto es una inversión, perdón. Si yo multiplico al final de la negociación, yo digo, los dólares que me gano al final, multiplicados por el valor de lo que me vale cada dólar al final de... O sea, al final de los 5 años, donde los 50.000 dólares que invertí, pues van a valer una plata porque ellos van a subir el 6% anual. Y los 2.000 pesitos que valía cada dólar van a subir al 27% anual. O sea, que van a llegar a un valor final. Si yo llego acá y multiplico esto, por esto me da 442.000 millones de pesos. ¿Sí? Y acá hay otra forma de resolverlo. Oiga, si al inicio de la negociación cada dólar me vale 2.941, pues el valor presente en dólares es de 34.000 dólares. Si cada dólar vale 2.900. Entonces, si yo digo 34.000 dólares al 6%, pues pasados 5 años me van a valer 45.500 dólares. Y si estos 2.941 que vale cada dólar al inicio me subo el 27%, el valor futuro de la tasa son 9.716.43. Y si yo multiplico 45.503 por 9.716, llego a los mismos 442.127.910 de aquí. O sea, que no importa la tasa con la que se inicia la negociación, el valor de cada dólar al inicio de negociación, siempre vas a llegar a 442.127.910. Ok, profe, una duda que yo tenía con el del tablero es que es cierto que los 27 es cada año, o sea, no lo debo repartir entre los 5. Cada año. Sí, 27% anual. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, eso también lo hayas con valor futuro. Profe, ahí también te tengo una dudita sobre ese ejercicio. Ahí utilizaste directamente la tasa que te daba el ejercicio, o sea, anual, la pusiste así anual, ¿cierto? O sea, el 6% anual. Sí, porque el ejercicio te lo dan años. En años, ok. Listo. Listo, chicos, ¿qué más? ¿Qué más? De este tipo de ejercicios, profe, que son como una extranjera, ¿también entran en el parcial? Porque no los vi en el taller de... Entraría otro diciendo, igual al 10, sobre todo este 10 que nadie lo preguntó, nadie lo estudió, estos ejercicios post clase. O sea, yo no entiendo, me cuesta mucha dificultad comprender la cierta parte de la psicología del estudiante que tiene los ejercicios y no los hace. Entonces, con mayor razón hay que evaluarlos, porque es que pareciera que no los hubieran hecho. Estos ejercicios tienen dificultad y nadie ha preguntado nada, nada. Solo Natalia. Nadie más. Nadie más. Entonces, son cosas que uno dice, no los están haciendo, entonces, con mayor razón hay que evaluarlos para ver que los hayan aprendido. Entonces, les diría, basándose en el ejercicio 10 de los post clase de DT, haga tal cosa. Porque esto no es, calcule la tasa de rentabilidad en dólares o calcule la tasa de rentabilidad en pesos, que es la tasa compuesta, que fue la que les dije que no estaba en el parcial. Gracias. 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 Tengo una pregunta con el ejercicio número 6. Dice que hay que dibujar el horizonte financiero. El horizonte financiero es esto, sino que eso será más de parcial del salón, donde uno podía pedirles que rayaran en una hoja. Pero ya te muestro que es el horizonte financiero. Vea, recuerden que hay unos ejercicios, estos ejercicios de la clase 2 de BDT. Esto es el horizonte financiero, Natalia. Es esto. Ah, bueno, señora. Pero yo no podría pedirles ahora que di, bueno, no puedo, porque sería muy difícil para mí pedirles, dibuje, tome una foto, mándeme la foto. Ah, qué buena, señora. Profe, y en otro, en el 7, no me da, o sea, como por, como por 100 pesos no me da la respuesta. No sé qué hice mal. Puede ser, Natalia, que en este yo calculaba la tasa con 5, como estos eran de los de parcial. Lo que pasa es que nosotros antes, antes del COVID, hacíamos la mitad del parcial en salón, con calculadora, y la otra la hacían o en casa, o el jueves en computador. ¿Sí me entiendes? O sea, dependiendo cómo hubiéramos negociado con el grupo. Entonces, estos pueden ser de los que ellos hicieron en el salón con calculadora, y yo las trabajaba con 5 decimales, que son 5 posiciones significativas. ¿Sí? Que es como se los introducía acá, que eran las reglas de juego del parcial. Lo que pasa es que yo lo que hago es mostrarles los parciales, pero pues convertir los parciales históricos a modalidad virtual, pues no lo hago. Pero yo les resolvía el parcial, los estudiantes, perdón, resolvían el parcial con 5 posiciones significativas. Entonces, es posible que tú la solución que estés haciendo sea con todos los decimales, y por eso puede dar una diferencia de 100 pesos, 200 pesos, 800. Pero es la precisión de que posiblemente ustedes ahora, resolviéndolos en el Excel, sí están usando todos los decimales. Y nosotros antes hacíamos estos parciales con calculadora, entonces no son iguales. Claro, sí, señor. Pero por centavitos, ¿no? Yo tengo una pregunta en el 6. Es que yo lo resolví, pero a mí no me da lo de la respuesta que está dando ahí. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, claro. Pero tienes que habilitarme. Ahora sí, ya. Gracias. Es que yo lo hice, pero mira, a mí me da esto. Pues bueno, ahí no me dan ese resultado, esa respuesta, pero me dice que yo lo tengo que calcular el de toda la máquina, haciendo una regla de tres, pero a mí me da esto. Entonces, eso quiere decir que el valor de arriba está malo. Lo que pasa es que estás haciendo una pequeña apreciación incorrecta de lo siguiente. Ahí allá está el valor del crédito, y está muy bien el valor del crédito, 6 millones 749 mil. Ahí está perfecto. Pero Paula, el ejercicio te dice que el 30% de la máquina, fue pagado de contado, y que el 70% es el crédito. O sea que parada en la fila 317, ¿sí? Sí, ya. Los 6, 749 no me equivalen, esos 6, 749 no me equivalen al 30, sino a cuánto? A más. Al 70, porque si el 30% lo pagué de contado, me hicieron un crédito de cuánto? Sí, carajo. Escápate ahí, ponle 70. Ahora sí. Gracias, profe. No, pero está muy bien. Así que lo hayas hecho, y que hayas dudado de las números, y lo preguntes, ya te cierra el proceso de aprendizaje. Vale, profe, gracias. Con gusto. Bueno, chicos, ¿qué más? Profe, respecto a las proporciones, digamos, del pago de intereses, la respuesta te la puedo dar, tanto en decimales, como en porcentajes, y está bien. No. Ok. Si te da el 0.4011, me puedes poner el 0.4011, o el 40.11%, cualquiera de las dos debe dar. Ok, listo. Ahora que hagamos la simulación del Socratic, que era lo que yo les decía, que era el ejercicio evaluativo de esta semana, con eso lo que vamos a hacer es, van a ver que es muy sencillo, y sobre todo que van a entender cómo funciona la plataforma. Y de una vez, lo vamos a poder calificar. Pues, para que ustedes vean de dónde salen las cosas y todo. Eh, profe, es que, la preguntita, ya tú dijiste que los parciales tú los hacías con calculadora, pues, anteriormente, ¿cierto? Pues, no sé si el ejercicio 4 del preparcial, estaba hecho con esa modalidad, porque pues, o sea, ¿te va a compartir para ti? ¿Sí, profe? Ok. Claro. Ahí está viendo, profe. Sí. Eh, aquí la revista dice que son 22 millones, 380, bueno, y a mí me da, lo hice por este lado, y también lo hice, pues, si tomamos sesiones, también me sigue dando lo mismo. No, claro, cuando vi lo que. Estarrea a buscaros como 600, no, Yo lo tengo. De hecho, te pido algo. Ay, perdón por el postezo. Hazme un favor, párate en tu fila, en tu fila, en tu celda B321. B321, ok. Agrégale más decimales, yo sé que ahí tienes la tasa completa, entonces, tú tienes 1, 3, 88, 84, no sé qué, ¿sí? Escribe manualmente 1, 3, 89. Un momentito, escribe 1, 3, 89. No, 3, 89. 3, ok, 1, 3, 89. Ah, ok. Sí, por eso eran justamente los que, o sea, mira que la imprecisión que tenemos entre el dato, eh, es de como 700 pesos. Sí, 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 porque yo trataba con una compañera y no, no, no daba, no. Claro, pero era por la tasa. Claro, sí. Era porque la tasa se trabajaba con 5, porque era de los que hacíamos a mano, pero digamos que cuando están haciendo, cuando ustedes me presentan el parcial, yo acepto como imprecisiones en valores así de valor futuro, valor presente, de hasta mil pesos y de cuota hasta 10 pesos. Ah, ok. Ah, pues que la cuota le debía dar, voy a decir algo, que la cuota le debía dar 1,340 con 10 centavos y escribió 1,350. Ah, bueno, ya es una imprecisión de la tasa. Ah, que es que la cuota le tenía que dar 1,340 y él escribió 1,700. No, pues ahí sí, ahí sí no. Ahí sí no. Pero no hay unas, o sea, y no, yo no soy de esa cosa rígida y van a ver que la plataforma nos ayuda mucho, porque la plataforma a mi modo de ver que he sido estudiante, pues yo sé que todas las personas que han sido sus profesores han sido estudiantes, obviamente, no, no son excluyentes las condiciones, sino que he sido estudiante la que me han calificado, si yo entender por qué me calificaron así. Yo decía, eh, qué piedra que a uno le pongan una nota y uno no sepa por qué. Y es esa rigidez de las plataformas entre los profesores, ya pasan al modelo evaluativo y les voy a hacer una confesión. Los profesores cuando éramos normales y podíamos salir a la calle, salíamos los viernes a tomar cerveza. Y yo me acuerdo una vez que había un profesor de ingeniería y estábamos allí sobre las cañas gordas, queda un lugar como de camioncitos donde venden comida como atrás del corral. ¿Recuerdan? Y estábamos ahí y la verdad yo no soy muy amiga de él y el tipo llegó y dijo ahí, hoy hice un parcial, pues hace mucho tiempo, hoy hice un parcial en Blackboard y después de estando sobre la pregunta, sobre el mismo parcial desarrollado, me di cuenta que había una estructura de la pregunta mal hecha. Y de inmediato yo le dije, supongo que la anulaste, o sea, le dijiste a los estudiantes, déjela así o sáltenla. Me equivoqué y hagan de cuenta que está bien. Me dijo no. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Los dejaste morir? Y me dijo sí. Y muchos, como el Socrates, perdón, como las plataformas lo que hacen es sacarle pregunta aleatoria, muchos durante el examen, les salió esa pregunta de primero. Y murieron, murieron gastando mucho tiempo en una pregunta que estaba mal planteada. Y yo dentro de mí decía, ve, ¿qué tenés esto? Y él decía, ¿a usted qué se le ocurre que yo voy a decir que yo me equivoqué? Y yo le decía, pero sí, o sea, no éramos amigos, ¿no? Y yo le decía, pero sí te equivocaste, o sea, no es mejor decirle a los estudiantes con la pena que a uno le da, oye, yo escribí eso mal. La verdad, cuando lo pasé de mi Excel o de mi Word y lo transcribí acá, lo transcribí mal, me comí un dato, ¿a quemarlos? Y él me decía, no, porque ellos igual nunca entienden cómo nos califica a uno en Blackboard, entonces ellos se tragan la nota. Y yo dentro de mí me dio una piedra y yo decía, hijo de mí, chica, no sé, no estas personas que tienen estos pavos reales y todos, más creído que el pavo Kevin, y, pero a la larga decía, guau. Entonces, a mí me molesta mucho eso cuando he sido estudiante, y me molesta mucho cuando los profesores amigos cuentan como, como incluso lo pongo difícil para que el estudiante muera, ¿no? A mí me interesa es que aprendan. Y la ventaja del Sócrates es que tú vas a poder calcular la respuesta a mano, o sea, porque les convocaba este asunto que pasó con el señor, porque tú vas a poder escribir, es que a mano, vas a poder escribir la respuesta como te dé. Entonces, había una parte en esa plataforma que la respuesta si no la escribían, los puntos y las comas, si el teclado del estudiante estaba diferente y la coma no era para definir la parte de los decimales, les dañaba la respuesta. Y yo decía, pero es de forma, no de fondo, quizás a la persona le dio el número de cálculo errado, perdón, correcto, pero escribió el punto porque su computador tenía punto y no coma. Le dijo, ah, de malas. Y yo, qué maluco, ¿no? Y entonces, por eso es que yo digo, no, la plataforma que yo uso es un capturador de respuestas, que tú pongas la respuesta con puntos, con comas, con decimales, sin decimales, es tu decisión, pero no que por forma del formato de la presentación, la plataforma les califique mal. Y eso sí me parece incómodo, que porque la plataforma tiene esas condiciones rigurosas, me califique mal. Eso sí me daría mucha piedra, de estudiante, ¿no? Obviamente, profesor, es diferente. Pero bueno, y les cuento las cosas. En toda la plataforma es muy amigable para eso. O sea, ustedes van a poder poner la respuesta que a ustedes les dé. Y no les tiene que dar exacta. Yo tolero para arribita o para abajo, algunos pesitos para arriba o para abajo. Pues ya sí le da una cosa gigantesca de diferente. No, pues ahí sí ya no, no les dio. No les dio. A ver, ¿cómo no aceptar dos mil pesitos de diferencia? No, no, señor, como setecientos. Como setecientos. Ayer pasó, ayer hicimos lo que vamos a hacer con ustedes en Socrates. Ahora lo hice con el grupo de ayer, que también es el grupo de Ingeco de las siete de la mañana. Y fue muy incómodo porque se tardaron casi cuarenta minutos resolviendo una alícota. Y sobre la marcha no me aguanté y les pregunté por chat. Yo soy así intensa. Y les pregunté en chat privado, no en chat de Zoom, sino en el chat de WhatsApp. Oye, observo que llevas cuarenta minutos calculando la alícota. No la habías calculado antes. Me dijo, no, profe, no había estudiado. Yo ponga cualquier cosa porque queda escurría. Esas tres personas tenían detenida a todo el grupo. ¿Sí me hago entender? Porque justamente yo quería que todos entendían, todos vieran cómo me entregaba a mí el Socrates. Y como el Socrates es un capturador de respuestas, yo quería que todos vieran lo que Socrates me entregaba. Y nosotros con la plataforma ahí parada, esperando a que el estudiante, la estudiante nunca había ido a clase. O sea, no se había conectado nunca a clases sincrónicas. Y ahí pues creía que podía resolver las cosas porque pues estaba anunciado que iban a usar el Socrates. No, fue re incómodo. Ponga cualquier cosa, pongan lo que quiera. Y para poder justamente que vieran. Pero sí me llamó mucho la atención con el grupo y se los escribí. Que había personas que era como que el primer cálculo que estaban haciendo. Yo dije, uy, no, esto está el viernes. Profe, ahí yo te hago una pregunta respecto al hecho de que la plataforma, o sea, solo te muestra como una pregunta a la vez y como que no te deja de volver. No se puede dar, digamos, para el caso de que, por ejemplo, yo me trabé haciendo la licota y no me dé y no me dé, pero yo sé hacer el resto de las cosas. Pero el hecho de que no pueda avanzar estando ahí, o sea, no nos limita. No, Juan, porque si tú ya, digamos, el parcial, la nota máxima del parcial va a ser seis. Es decir, si un ejercicio de esos y ninguna pregunta vale uno, o sea, no hay pregunta que valga uno, es decir, cero siete, cero ocho, ¿sí? Ok. Entonces, si tú sabes, si ya estás trabado en esa pregunta, si no te dio, si no sabes pasar de ahí, en algún momento usted puede simplemente, yo estoy monitoreando y estoy viendo quién no está avanzando, quién lleva nueve, catorce minutos en el parcial, ¿sí? En una pregunta, perdón, en el parcial no, en una pregunta. Yo le digo, oye, ya llevas mucho rato, ¿qué pasa que no te mueves? No, profe, es que no sé cómo hacerla, sáltela. ¿Por qué le digo sáltela? Ponga cualquier cosa, el día es bonito, está haciendo mucho frío, ponga lo que quiera, hoy es martes, lo que quiera poner, o ponga punto y pásela. ¿Por qué significa que el resto de tu parcial, que vale cinco o dos, sí lo puede resolver? Ah, ¿qué obtuvo lo mismo con otras dos o tres? Ah, eso sí ya es diferente, porque si de un parcial que vale seis, su nota máxima, y que finalmente puede tener de siete preguntas, puede tener siete preguntas de las cuales cuatro pueden ser de cálculo, dos conceptuales y una de falso y verdadero, y si su merced de cálculo se las tiró porque no la sabe hacer, pues ahí sí la calificación de su parcial va a ser muy digna a lo que usted estudió, pero si hay una de cálculo que usted definitivamente no la supo hacer, pero se pasa y se pasa a las otras, con las otras, si su merced hizo todas las otras, las estudió bien, puede tener una muy buena calificación del parcial, y no se daña al cinco, ¿sí ves? Ok, bueno, sí, pero el hecho de, o sea, no sé, pues es opinión personal, hay veces que uno dice, como no, esta me toma más tiempo que las otras, entonces, pues o sea, como que uno va sacando lo que en realidad sabe hacer como más fácil, ¿sí? Yo los entiendo muy bien, y ahí sí, por eso la calificación máxima del parcial es más alta, para que puedas no hacer eso, lo que pasa es que miren, gracias a esta situación, uno sabe que incluso, espero que no sean ustedes, pero uno sabe que incluso hay personas ya cuadradas para reunirse, para hacer el parcial en solución comunitaria, entonces, ocurre, que cuando hacen estas soluciones comunitarias, al que ya llegó más adelante, a otro le llega la pregunta, ah, ya entiendo cómo es, entonces se devuelve y la cambia, y es lo que yo necesito prevenir, si estás en solución comunitaria, con eso prevengo eso, y si estás en solución individual, por eso el parcial vale más, para que justamente puedas a esas cosas, comprendo, comprendo, pero eso sí es culpa del COVID, porque a veces personalmente también me gustaría, yo recibía la hoja del parcial, y uno, pues no como profesora, como estudiante, uno recibe y uno dice, ah, esta la puedo hacer ya, 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 y luego me centro en estas, ¿sí? Exacto, uno primero lo lee todo, lo mira todo y uno dice, bueno, esto sí, esto sí, esto sí. Sí, ahí es la situación aleatoria, ahí es la situación aleatoria de lo que te salga, pero para eso es el punto más alto, para la calificación más alta, además van a haber cosas muy sencillas de falso verdadero, o sea, si usted es falso verdadero que le vale 04, se va a tardar mucho rato ahí resolviendo, y no, pues ya no, ¿sí me entiendes? Falso verdadero es conceptual, si usted ya no pudo responder eso, pues se tarda uno o dos minutos, entonces uno o dos minutos de un 04 en la nota total, que te contribuye en tiempo para ir a hacer otra cosa, pero eso sí es culpa del COVID, ahí sí ya no puedo hacer nada, o sea, no, 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 yo lo que trato es que hagan, y confío en que lo van a hacer, como me ha ocurrido que me han contado ex estudiantes, me han contado, que les han dicho que se conecten y hagan el parcial por ellos, imagínate, menos malos estudiantes, pues los que me han contado me han dicho, no, profe, yo les dije no, yo no le voy a resolver el parcial, si yo tengo amiguitas de ahí, que conocí en Ingeco ahí en el 2018, que ahora son amigas mías, y hace unos días salimos a comer hamburguesa, y una de ellas llegó y dijo que ya dejó pagados los tres parciales de la tal materia, yo me quedé mirándola, yo le dije, no me respetas, no te acuerdas que después soy profesora, estoy aquí, me iba, pero no era profesora de ese curso, o sea, hay gente que ya tiene listos los parciales, no, no, perdonen, pero por COVID no, si estuviéramos en el salón y esas cosas, sería otra cosa, pero ahí sí por COVID no puedo hacer nada diferente. Profe, y con los punticos que uno se gana, digamos, en el parcial haciendo los bonos, si uno le fue bien, ¿qué pasa con esos punticos? pues digamos que van a estar en mi Excel, porque yo la nota máxima que pueda poner en la plataforma es 5, y podríamos dejar que le sirvan para el parcial 2, pero no tanto ir arrastrándolos hasta el tercero o hasta la nota de talleres, no, serían, porque los dos primeros parciales valen lo mismo, ¿no? el parcial 1 y 2 valen 25%, ¿recuerdas? ¿y señora? vale 30 las notas, el trabajo complementario, y, ah, no, creo que es 20 el parcial, ¿cómo es que es la calificación? esperame un segundo, yo miro cómo es que es el ponderado de las calificaciones de Ingeco, que no las recuerdo en este momento, entonces creo que valen lo mismo el parcial 1 y 2, miremos cómo fue nuestro acuerdo de clase, ah, mira, el parcial 1 y 2 valen 25, el examen final vale 30, y los cuises y talleres valen 20, o sea, que sería lo mismo si el CATE quedó un 08 en el parcial 1, sería lo mismo que pasar al parcial 2, por ponderación, ¿no? Pues si le sobró, Natalia. Sí señora, Profe, a las 8 es que es el cosito, la actividad, es que creo que ya casi es, sí, yo pienso, ¿dónde nos metemos? Yo pienso que ya deberíamos hacerla, ¿les parece bien si la hacemos entonces? Dale profe, Sí profe. Listo, hagámosla y la hacemos con calma, no se va a demorar una hora, yo no espero que ustedes demoren una hora, ay no, qué dolor, bueno, entonces vayan a cualquier explorador, y escriban el sitio web, igual el parcial del jueves, yo les voy a poner esto, como en unas imagencitas, y vayan a socratip.com, no tienen que crear ningún perfil, no tienen que hacer nada, solamente le van a dar login, y van a decir que ustedes son estudiantes, estudien login, la sala se llama Ángela Carolina, y van a entrar a la sala, ocho en punto, qué ingleses somos, listo, entonces le van a dar login, estudien login, entonces ya está Miguel de la Pava, está Juan David Benagos, está Mariana Echeverry, Gabriel Rodríguez, Luisa Rodríguez, profe, en el room name pongo Ángela, Ángela Carolina, está Juan Torres, profe, escriba Socrates, en Google, no encuentro el link, en cualquier explorador, puedes escribir Socrates, punto com, vale, en cualquier explorador, profe, apenas metemos el Ángela Carolina, es junto, cierto, sí, él no acepta espacios, de acuerdo, y ahí ya no salen las preguntas, y ahí te salen las preguntas, pero ahí ya después de eso, te registras, dices tu nombre, profe, ahí ya respondí la primera, y aparece como correcto, siempre que respondamos uno, y nos quede buena, nos va a decir si está bien o está mal, si es de las de conceptos, si es de las de número, no puede decirte, hola profe, profe, no me entra, ya puse el nombre que me dice, me dice inválido, yo me llamo Ángela Carolina, ¿escribiste Ángela Carolina? sí, profe, sin espacios, Jonathan, vaya despacio, ve, Jonathan, ah, listo, profe, Jonathan, ¿me escuchas? tenía el micrófono, vaya despacio, mira, no te tardaste un minuto en dañarla, estás 801 con 50, ya la dañaste, mi vida, vaya despacio, no haya pan, bueno, bueno, Juan José Chaferlán, Juan José Chaferlán, Chaferlán, vaya despacio, apenas he respondido la primera, sí, pero las leíste tan rápido, tan rápido, que en minuto dos ya la dañaste, amor, o sea, porfa, ve despacio, no necesitas ir tan rápido, lean, lean bien, por favor, y y y y y Gracias. Gracias. ¿Tú te acreditaste como Juan Torres? Sí. Ok. Mariana. Mariana Gómez. Hola, ¿tú me escuchas, Mariana? Te pudiste conectar, ¿sí? Es para darte las instrucciones. Te voy a mostrar un momento mi pantalla. Ve al sitio web www.socraty.com. Me gustaría saber si me estás escuchando. No, Mariana, no se te oye nada. Si estás hablando, no se te oye. Sí, profeta, te estoy escuchando. Perfecto. Entonces, vas al sitio web www.socraty.com y después le das Login y le dices Student Login. Listo. Si tienes Student Login, te va a pedir la sala. Vas a poner Ángela Carolina. Listo. Profe, ahí yo tengo una pregunta respecto a la pregunta que me salió. Me dice, ¿los créditos que tienen cuotas bien en periodos más cortos, por ejemplo, mensuales, generan interés? Sí, señor. O sea, la equivalente, digamos, en mensual una, la equivalente a la semestral. Y ahí comparo cuál de los dos me realizaría intereses más altos. Sí, señor. Ok. Por favor. Sí, señor. El험ín. El hielo de internet completo ti,� seguimiento, golpeo, 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 golpeo de golpeo, 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 golpeé-le-gardeo, golpeo, 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 golpeo alone, golpeo y golpeo. Alogue principal puerta. Sí, señor. El topo вами es un listenable. Pero no tiene cualquier caso, no tiene un sentido, en nombre. El típico. Gracias. Gracias. Creo que no estás en la sala de Sócrates. ¿Necesitas instrucciones? Ya, ya entro, profe. Bien. Profe, una pregunta. La respuesta es, ¿le escribimos solo los números o le ponemos con punto? Como quieras ponerlo, no te preocupes. De acuerdo, profe. Profe, una pregunta. Bueno, la taza la podría poner en quincenal. Debes ponerla en quincenal, no podría, debes. Ok, ok, está bien. Profe, disculpame, una pregunta. ¿Cómo es que se digita el usuario allí? ¿Ya estás en Sócrates? Se supone. Bueno, ahora le das login. Y luego le das student login. ¿Listo? La sala se llama Ángela Carolina. Ahí ya, me supone. Y pones tu nombre. Listo, profe. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Muchas gracias. Hola, profe. ¿Una pregunta? Sí, dime. Eh, en el es que salen así teóricas, así también van a salir en el parcial o más que todo de cálculos? De las dos. profe ya terminé no es tan juiciosa un momentico vale Juan Camilo Restrepo ¿cuál ejercicio estás haciendo? el de el de calcular la cuota fija quincenal ¿podrías ponerle más atención? porque ya llevas 20 minutos haciéndolo sí profe, sino que estaba leyendo mal al principio lo estaba tomando mal pero ya bueno profe, ya terminé un poco mal pero lo terminé ¿terminó cómo? un poco mal pero lo terminó sí profe es que la última pregunta la leí mal una parte y la verdad no caí en cuenta y pues claro es para mí mal no lo siento mucho mira que la primera también fue que la leíste re rápido y pienso que escribiste cualquier cosa no tienen que tener mucho cuidado no hayan allá de parcial así el juez por eso no hayan allá de parcial así el juez no hayan allá de parcial así el juez por eso no hayan allá de parcial así el juez Mariana, ¿en cuál estás? Mariana Gómez, me asusté, no, Mariana Gómez, ya, profe, se supone que ya terminé, no me diga eso, no me sale nada, en serio, me quiero morir. Ah, sí, señora, ya me sale terminado, perdón, soy yo, no eres tú, soy yo, es mi internet. Voy por cafecito un momentico, está haciendo mucho frío. Gracias. 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 en Laguna, Sofía Galvis dime profe qué pena, ¿en cuál estás? estoy en la segunda haciendo una de, dice cuota fija quincenal, de ahorro ok Sofía Galvis sí profe, voy en la misma acá y acá bien profe, una pregunta al parcial ¿cuántos puntos tendría? yo estoy pensando que tendría siete, cuatro de cálculo y tres conceptuales de acuerdo pero todavía no lo he formulado no lo he 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 Mariana Gómez, ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Es que en algún momento yo notaría en la sala que te dije que entraras y tú reingresaste, pero tú ya estabas como Gómez Mariana, ¿cierto? Pero se me fue el internet y actualicé y me cerró. Ya, ya, ya. Porque es que te tengo dos veces, te tengo como Gómez Mariana con una sola pregunta y te tengo Mariana Gómez, ahí sí con todo resuelto. Ah, bueno, listo, ya. Espera, eso no hay problema. Profe, si a uno por X o Y emotivo se le cae el internet y vuelve a ingresar, ¿te toca volver a arrancar de cero? Sí. Ok, listo. Sí, Juan, eso fue lo que me pasó ahorita. Por eso es muy importante que ese día tengan buena conexión. Si tienen que... Pero entonces, si se te cae el internet, ¿te vuelven a salir las mismas preguntas o te cambian ya todas las preguntas? Te cambian. Te cambian. ¿Qué, profe? ¿Y si uno por lo menos medio se le cae la red y uno se conecta a otra red, igual toca que empezar de cero? Si en la caída entre una red y otra, para Sócrates sigues ahí, no tienes que empezar, pero si para Sócrates mueres, vuelves y te registras. Pero si ya lo había hecho y vuelve y le sale la misma pregunta, pues vuelve y la responde. ¿Y si no? ¿Cómo así que si no? O sea, y si no me sale la misma pregunta, me toca arrancar otra vez el parcial de cero, ¿no? No, pero no pierdes lo que hiciste porque más adelante te va a salir esa que ya habías hecho. Ok, ok, ok. Lo que pasa es que digamos que vas a tener... O sea, Sócrates es como un banco de preguntas, donde te va a poner de manera aleatoria, por ejemplo, siete preguntas. Entonces, ya habías hecho tres. ¡Pum! Moriste. Se te cayó el internet. Y vuelves y empiezas y te sale otra cosa diferente. Pero en algún momento, cuando continúes, esas tres que ya habías hecho vuelven y te salen. Y como ya las habías hecho, vuelves y las respondes. Mmm, ya, 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 ya. O sea, no es que la aleatoria... Bueno, la forma aleatoria... Ve, no sé pronunciar esa palabra. La forma aleatoria no significa que mutile el trabajo que has hecho, sino que te va a poner en orden las preguntas. Pero en algún momento te saldrán esas preguntas. En algún momento. Al inicio, durante o al final te salen. Es una pregunta. Entendí, profe. Profesor, una pregunta. Si, por ejemplo, a mí me... Yo puedo copiar la respuesta que me da en el Excel y la copio y la pego ahí en el Socrates. No. Igualita, ¿cierto? Si la copias y la pegas, es posible que el Socrates no te pegue fórmulas de Excel. Y por lo tanto, no te ponga la respuesta que pones. Así. A los que yo la copio en una celda, diferente y la pego como un valor. Y entonces ahí sí la pego ya con los números. Sí. ¿Ahí sí? Ay, sí. Pero yo te invito a lo más bonito que te dio Dios. Los deditos. Escríbalo, mi amor. Yo no le estoy escribiendo. Ok. Escriba un párrafo. Ni que me escriba una tesis doctoral de algo, ¿no? Escriba. 188 mil, 400, 90 mil, 600 mil. Listo. Listo, profe. El año pasado, uno de los estudiantes a quien más aprecio le tuve en toda la vida, que él lo sabe, que se llama Nicolás Álvarez Echeverry. Jodía por eso. Perdóname el verbo. Jodía porque él no tenía ninguna otra. No hay otro verbo. Y yo le decía a mí, Dios te dio dedos. Y él, no, es que yo quiero copiar y pegar. Yo fui pucha. O sea, y yo le dije, no. No, tenés que escribirlo porque él no hacía lo que tú estás haciendo. Que lo llevaba a otra celda y basándose en que la respuesta ya estaba como tipeada en la otra celda, donde lo ponías como valor, la pegaba acá, ¿cierto? No, él quería que Sócrates entendiera una fórmula de Excel y le pusiera el número de él que él veía en la pantalla. Uy, no, pelado. No, sí, por ejemplo, porque si tú lo pegas de una con lo de la fórmula, te quedan unos espacios vacíos, como si tuviera, como si no pegaras unas letras, como un número. Entonces te queda mal. Es un formulador. Ok, sí. Profe, y si yo me la tomo como mala. Claro, ponga la respuesta. Van a ver lo que a mí me sale. Ay, no. Sí, Natalia, menos mal hicimos este. No, Profe, qué rabia. Qué dolor. Ya que, bueno, menos mal hicimos el ensayo. Ya que. Pero acuérdense que nosotros dijimos que íbamos a eliminar, íbamos a hacer como cuatro cosas como estas y a eliminar la más mala. Profe, para la pregunta de las quincenas, ¿no aparece si está bien o está bien o está mal la respuesta que nos dieron? No, porque esa es de datos calculados. Esa sí, no. Ahora la vamos a calcular para que la veas. Esa no tiene que ser un dato comprobador de respuesta, porque yo no le puedo decir al Sócrates la respuesta. Tú tienes que calcularla. ¿Sí me entiendes? Porque Sócrates de ahí no te da unas opciones de respuestas para elegir. Sócrates de en ese momento te da que tú captures la respuesta a mano. O sea, perdón, pues la captures, la escribas. Por lo tanto, Sócrates no tiene contra qué cotejarla, que quedó bien. Ah, listo. Profe, pero entonces cuando es una respuesta así, la ponemos, ¿tú quieres que te la pongamos como con decimales o sin decimales? Como quieras, de verdad no hay problema, Miguel. Listo, profe, gracias. Como quieras, esos decimales no van a causar una imprecisión que se nos dañe el examen. Profe, una preguntita. Ya terminé la actividad, pero una pregunta. ¿Hay alguna otra forma de darse cuántos intereses he pagado sin hacer el sistema de amortización? Espere un momentico, espere un momentico que ya la vamos a resolver, ¿sí? Que he perdido. Sí, Sebastián, hombre, aguante. Aguante un minuto que ya vamos a acabar. A ver, ¿quién tenemos? ¿Quién tiene? Germán Camilo, Germán Camilo, ¿tú cómo vas? Germán Camilo. Va despacio, pero va bien. Pues, a ver. Ahí ya apareció. Me falta Germán Camilo. Ah, solamente estamos esperando a Germán Camilo. No, pero está muy bien, 8 y 32. Es que nota. Profe, yo estamos... A mí se me demora mucho en cambiar de respuesta, pues que mi computador es un poquito lentico por ratos. Y no responde rápido. Entonces, por ejemplo, hago un cálculo y no sé lo que demora. Sería exponencial 5, así que dirían... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Te voy a silenciar. Profe, ahí te aparece que terminé la prueba. Sí. ¿Quién me habló? ¿Brigín? Sí. Sí. Se supone que ya, pues. Sí, Germán Camilo, ya. Bueno, les voy a mostrar lo que yo veo. Ahí sí, como dicen... Ahí sí, como dicen... Espérame. María de los Ángeles, ¿ya llegaste? Hola, profe, sí, ya puedo entrar. Bueno, María de los Ángeles, dame un momentico, ya te la habilito. Voy a mostrar qué tal si miras esto y luego haces la prueba. Tengo otra, ¿vale? Permítame esto y luego simplemente haces la otra más tardecito, ¿vale? Vale. Listo. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla. Entonces, miren lo que yo veo. Ustedes ahí están viendo mi pantalla del Socrative. Entonces, están viendo los datos capturados. Yo veo cuántos estudiantes tengo, veo el nombre. Tengo 30, tengo 30, el nombre. Les pido el favor, Santiago. El jueves pones Santiago Portilla. Y a Juan Torres, te podrías, por favor, poner Juan... Ay, se me olvidó. Juan Esteban Torres y a Jonathan, ponga el apellido, ¿vale? O sea, son como cositas para yo evitar confundirme. Sí, Daniela, dame un ratito, les habilito. A ti, a María de los Ángeles, les habilito otro cuisecito para que puedan familiarizarse. Yo quiero es que el grupo reciba la retroalimentación del proceso y ustedes tendrían otro ahora. No tendrían estas mismas preguntas. Entonces, listo. Yo tengo en este momento la prueba abierta. Si ustedes miran mi aplicación, él tiene como una señal de emitiendo resultados. O sea, significa que yo tengo la prueba abierta. Yo estoy acá en resultados y la voy a terminar. O sea, que yo termino la prueba. Bueno, una vez terminada la prueba, yo exporto un Excel. No se demora un minuto. Voy a venir a mis descargas. Y acá lo abro. Entonces, voy a borrar la identificación y el puntaje y el número de respuestas correctas porque el Sócrates no tiene cómo validar si la respuesta de cálculos estaba correcta. Entonces, él cree que está incorrecta. Y voy a ponerlo como en forma matricial. Son como formas de ver las cosas. Listo. O sea, estoy organizando como una matricita que yo pueda ver las respuestas. Listo. Entonces, voy a eliminar a Mariana, que sé que entro dos veces, que está más abajo. Bueno, le voy a subir un poquito acá el tamaño para que vean. Yo sé que Mariana está, como yo lo he estado monitoreando, Mariana está como Gómez Mariana. Y por aquí... ¿Ve por qué no la veo? Mariana Gómez. ¿Listo? Entonces, yo puedo eliminar este que está vacío, que fue el primer intento que a ella le salió. Pero si ves, Juan y los demás, y Mariana Echeverry, que estaban como muy preocupados por eso, si ven que son las mismas preguntas, lo que pasa es que es en diferente orden. Es aleatorio. Pero el resto es el mismo cuestionario. O sea, no pierdo el trabajo, me desconecté y vuelvo de ingreso. En algún momento la pregunta que ya había resuelto le va a salir. Listo. Y miren los datos numéricos que ustedes me entregan. ¿Sí ven? Son datos numéricos de la pregunta de cálculos. Y acá está la pregunta de los conceptos. Voy a traerles aquí la pregunta de los conceptos. Voy a volver al Sócrates. Y les voy a traer el planteamiento. Profe, ahorita, qué pena hice, pero estaba concentrado haciendo los cálculos. No escuché. Dijiste cuántas eran teóricas y cuántas así de cálculos. Bueno, todavía no está definido, Santiago. Pero pueden ser cuatro teóricas, cuatro de cálculos, cinco de cálculos, cinco teóricas. Todavía no lo sé, pero ninguna pregunta va a valer más de uno. Para que no lo dañen. Ok, pregunta. Voy a llevar allá el cuestionario. Que es este. O sea, la pregunta la voy a llevar allá. Ok. Porque esta es la primera pregunta, es la única pregunta. Entonces, acá la correcta, las respuestas correctas o las respuestas serían la A y la C. Son las correctas. Entonces, basándome en esto. Esta persona me respondió la A y la C. Entonces, acá. Esta es la pregunta 1. Esta es la pregunta 2. Y esta es la pregunta 3. Entonces, acá le voy a poner el porcentaje correcto de la pregunta. Entonces, esta persona tiene el 100% de la pregunta correcta. O bueno, no lo va. El 100% de la pregunta. Esta persona tiene el B y el D. Ninguna, porque son el A y el C. O sea, que tiene 0%. Esta persona tiene el A y el B. O sea, que tiene 0,5. Esta persona tiene el A y el D. Tiene 0,5. Esta persona, que me la muestra Sócrates en verde, significa que todas las tiene bien. Tiene el 100%. Esta persona tiene el 100%. Esta persona tiene el 100%. Miren que yo no miro ni el nombre del gato. Yo no sé quién es quién. Este tiene 0,5. Esta tiene el A y el B. Tiene 0,5. Esta tiene todo correcto, porque Socrates me la pone en verde. Esta tiene el B y el C. Son el A y el C. O sea, que esta tiene 0,5. Esta persona tiene el A y el B. Y son el A y el C. O sea, que tiene 0,5. Esta persona tiene el A y el C. Esta es la función verde, 100. Esta persona tiene el A y el D. 0,5. Esta persona tiene el B y el C. Y las correctas son el A y el C. O sea, que tiene 0,5. Esta persona tiene el C. Pero creo que ahí te aparecen diferentes. O sea, creo que aparecen... A ti te salen en diferente orden, a mí no. Ok. A mí sí me sale en el orden en que yo lo parametricé, pero él se lo suelta a ustedes de manera aleatoria. O sea, que si tú tienes el mismo parcial con Pepito y a Pepito le hacen la misma pregunta, pero a ti en el A te puede decir una cosa y a él en el A la otra. ¿Sí ves? Ok, entiendo. Pero para todos, ahí sí es... Él me permite ver que marcó lo que yo veía como la A y la B. Usted lo puede ver como la C y la D, por ejemplo. Pero si son las... Por ejemplo, esta persona me respondió la A. Solo la A. Entonces tiene la mitad, porque él debía ponerme dos. Y me puso solo un. No, pues yo. Ah, ¿sí? Me puso solo la otra. No, esa no fuiste tú. No. Pero bueno, hice lo mismo. Digamos. Esta persona tiene el A y el B. O sea, que esté 0,5. Esta persona tiene el A y el B. 0,5. Esta es... Esta sí es 100%. 100%. Esta tiene el A. Esta sí puede ser tú. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Con razón me dijiste eso. 100. Esta es A y B. Tiene 0,5. Esta tiene 100%. Un negocio financiero de ahorro. Esta tiene el A y el B. O sea, que esta sería 0,5. Y un negocio financiero de ahorro es más beneficioso en términos. O sea, que sería la A y C. La tiene 10. Tiene 100. Y los créditos. Esta tiene el B y el C. Tiene 0,5 porque tiene el C. ¿Listo? Ahora miremos la 2. Ah, bueno. Voy a calificarla de falso y verdadero. Pero esta respuesta es la única manera de obtener la totalidad de intereses pagados es sumando la columna en un sistema de amortización de crédito. Él les dice ahí falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque era por un regular. ¿Cómo? Porque hay una fórmula, profe. Porque hay una fórmula. Entonces, para Laguna era que nos lo preguntaban, Sebastián. Sí, profe. Hay una fórmula. O sea, que esta pregunta, el 100% la tiene bien, exceptuando esta persona. O sea, que acá le pongo 0. Acá le pongo 0 porque no es la única manera. Acá le pongo 0, 0, 0. Acá no hay nada. Listo. Ahora miremos el de los cálculos. Entonces, acá yo les estoy poniendo los porcentajes correctos de las preguntas. Lo primero que hago es poner el porcentaje correcto de la pregunta, en la calificación. Ahora miremos esto. Miremos calcular la cuota fija quincenal de ahorro pactada al 497 nominal bimestre anticipado, que le permite tener en cuatro años 20 millones de pesos para irse de paseo. Nota. Nota. Un mes tiene dos quincenas. Entonces, voy a traerles la solución. La solución está en el cuaderno de clase. Pues, no la tenía publicada. Ya le voy a guardar el cuaderno de clase. O sea, que ya está actualizado el cuaderno de clase. Y la puse en el temario de la semana que estábamos trabajando de alícuotas, que en este caso sería en la semana tres. Entonces, en la semana tres, puse acá la preguntita y la resolví. Entonces, yo tengo el 497 nominal bimestre anticipado. Me equivale al 0, 82 bimestre anticipado. 0, 85, 35 bimestre vencido. Me quedó bien porque la vencida es más grande que la anticipada. La quincena es el 0, 20, 16. Incluso la compruebo con la efectiva anual y la quincena 0, 20, 16. Ahora, el N plazo son cuatro años por 24 quincenas. Entonces, sería 96. Valor futuro. Prope, ahí te hago una pregunta. Si estoy haciendo ahorro, ¿no sería N plazo más 1? Tienes toda la razón, me lo dañé yo. Y entonces, no, no lo dañé. Estaba comprobando los que se lo comieron. Porque había los de 186 y los de 188. No, no lo había dañado. Yo lo había cambiado. A posta, a posta. Si era para si usted ponía cuidado. No, no. Un momento. Voy a cerrar de una misócrata y voy a vaciar la clase. Vaciar la clase es que algunos de ustedes todavía tienen Sócrates de abierto. Ahí se los vacié. ¿Sí ves? Vacié la clase. Voy a cerrar un momentico. Me dice Sócrates. Ah, no puedo cerrar Sócrates porque todavía tengo personas que me lo van a presentar. Ah, bueno, listo ahora. Entonces, volvamos. Yo era viendo los que estaban poniendo 188 que estaban haciendo. Era especulando, ¿no? Los de 230 así no pude saber qué es. Pero la respuesta entonces acá sería ver el cuaderno de la clase semana 3 de alícuotos. Ahí está la solución, ¿cierto? Y la respuesta sería 186.283. Entonces, yo normalmente hago esto cuando traigo los datos. 186.283 con 97 cuotas. Y para no siniestrarle tanto porque se les olvida, la pongo con el de 96 y 188.426. Y la respuesta de 188.426 con 96 cuotas. Para ponerles un poquito por ese dato. O sea que para mí la buena es la verde. Normalmente suelo marcar lo correcto en verde y lo incorrecto en rojo. Y esto es para valerles un poquito de lo que hayan tenido de eso. Entonces, me paro acá. Bueno, cierro. Entonces, acá le digo vista y movilizo. Entonces, en este orden de ideas. Esta si no tiene nada cercano. 0%, 0%. Esta tiene 186 que le tenía. Ahí está perfecto. Ahí está el 100%. 3.54 no tiene nada cercano. Yo creo que calculo la cuota de un crédito. Este 186.283 está bien. Esto es lo que yo hago. Perdón, 100%. Y lo que yo hago es que cuando estoy calificando. Me aprendo la respuesta correcta. 186.283. Y voy buscando quiénes la tienen. Entonces, este. Ah, no. Esto tiene 188, no. Tengo que buscar 186. 188. 186.441. Esta la tiene. Ahí tolerándole 200 pesos de diferencia. 188. 188. 186. 100%. 186. Y alícuota de ahorro de 2 millones de pesos no puede pasar. Acá la persona que respondió esto, le invito a que la piense. ¿Cómo va a ahorrar 2 millones de pesos quincenales por 4 años para tener 20 millones de pesos? Y mira que hizo un montón de cosas chéverísimas que no tenía que hacer. Invirtió su tiempo, pero no le puso la lógica al número. Piensa en la lógica del número. Cuando les digo la lógica del número, piensa en un número que pueda ser consistente. Ahora, este de 188.426 es la respuesta incorrecta. Entonces, la voy a poner 06. Por no acordarse de eso. Y por no acordarse ni siquiera. Por no aprenderlo. Entonces, de los de 188 serían 06. 188 sería 06. Profe, ahí no es 186 y no tiene el 100. Voy. Sí, ya lo vi. Pero no voy a perder acá el 06. ¿Ustedes escuchan los gritos de los vecinos? No. No. No, profe. Pe, profe, yo tengo una pregunta. Dínele. No entiendo por qué son 97 cotas. Por la licuota al momento cero, Mariana. Ok. Profesor, y Paula. Yo sé. ¿Y Paula? Sí, profe. Pero, ¿por qué se activa la cara de Mariana? Ah, Mariana, que es metida, profe. ¡Ay! No. Imagínate que tú me hablaste y se activó Mariana. Es que Mariana siempre quiere estar ahí metida, profe. Eso es lo que pasa. 188, 426. 188, 426. 188, 426. 188, 188. Perdón, profe. Entonces, siempre que voy a, tengo que contar el momento cero. O sea, desde ahí le cuento. Ahora tienes que contar la cuota que ocurre en el momento cero, que es cuando empieza a despegar el negocio financiero. Siempre, siempre, siempre. Ok, está bien. En este momento tengo mucha rabia, pero. Bueno, para estos, los demás que hagan de estos, yo no creo que se lo dañen. Yo creo que está la nota de descarte. Listo. Entonces, ahora, miremos. Esta persona respondió 71 mil. Eso no tiene nada parecido. Esta persona respondió 230, no tiene nada parecido. Este respondió 993, no tiene nada parecido. Este sí la tiene bien. Este es 100%. 100%. Listo. 451, no tiene nada parecido. 188, 496. Este es el 06. 186, está bien. 188, 188. 396, no tiene nada de lógica. No sé qué hizo para que revisen lo que hicieron. Este sí está. Este podría ponerle menos 5 ahí para que me califique. O sea, porque no, eso está rarísimo. O sea, no, ¿cómo vas a ahorrar 2 millones de pesos quincenales? 2 millones de pesos, 2 millones 400 quincenales es, en un mes ahorrarías 4 millones 900. Para tener 20 millones de pesos en 4 años. No, no, no. Así debería yo quitarle puntos. Debería quedarme debiendo. Y esta es cero. 21 mil pesos no es. Entonces, vuelvo acá. En vista. Entonces, acá. El valor de cada pregunta. Como yo no les dije cada pregunta, cuánto valía, cada pregunta vale lo mismo. Entonces, esto. Esto y esto. O sea que el 100% de la calificación sería igual a una fórmula que se llama suma producto y es este valor que siempre me lo va a repetir de todas las celdas multiplicado por los valores que tuvo bueno cada persona de cada pregunta. Y normalmente yo siempre le doy redondear para arriba. A todo, todo, todo lo que yo califico redondeo para arriba. Y póngamelo con un decimal. O sea que ese 3.33 que otros profesores se los ponen en las plataformas de calificación como 3.30. Yo lo pongo como 3.4. O sea que esta persona tiene una pregunta buena. Claro, esta persona tiene solo una pregunta buena. Entonces, se sacaría 1.66. y 1.66 es 1.7. Esta persona le sacó 4.20, 2, 5. ¡Ay! ¿Quién sinquió? Vamos a ver, ¿quién puso 5? David Lemos. Juan Antonio. Juan, usted que me había dicho que me faltaba un dato, era el suyo, ¿sí vio? Ah, era el mío, profecía de la juega ahí. Natalia Vaquero. Y Santiago Portilla. Ahí están las calificaciones. Ya tienen calificaciones de la primera actividad. ¿Listo? Y ya saben usar la plata palma. Profe, en la primera pregunta, en la que era de seleccionar dos cosas, yo descarté la que decía periodo de gracia, porque lo relacionaba con una cuota variable y nosotros lo manejamos como siempre con cuotas fijas, periodo de gracia o periodo muerto. Sí, pero incluso cuando lo explicábamos, explicábamos que también serviría para calcular en esa clase, porque es de conceptos, no de cálculos, esta pregunta, en esa clase incluso explicábamos que servía para calcular con periodo de gracia y con periodo muerto, también cuotas fijas o cuotas variables. Y independiente de la método de pago, el interés, sí, el periodo de gracia te va a significar un incremento de tus intereses de la deuda, pero puede ser con cuota variable o cuota fija. ¿Paula? No, brillen, profe. No. Hoy el Zoom no me está ayudando. Ay, sí, es brillo. Yo estoy aquí quietica. Ella me dice quietica como así. Yo no he hablado, profe, yo estoy aquí quietica. Mira, el Zoom no me está ayudando, me está activando las caras de las personas que no son. Yo no sé por qué. Pero bueno. Ve, pero, brillen, pasándonos en eso, tengo que hacer más cerrada la pregunta para que no cause esas confusiones. No sé, bueno, no sé. Sí, pues como esa vez hablamos, pues de lo que recordé, ¿no? Periodo de gracia, periodo de muerte, y de una fue como que cuotas fijas, las vamos a tratar. Entonces, por eso, a la primera, pues la descarté. Esa. Bueno, pero ve, tengan atención en, háganle una repasadita a los conceptos para el jueves, ¿no? Una repasadita a los conceptos para el jueves, para que puedan tener mejor cosas, porque pues esos, los conceptos van a valer 0.3, 0.4, pero pues tres de esas que hagas bien, te van a valer uno o dos. Sí, profe. Bueno, chicos, ¿cómo quedamos hasta ahí? Bien, profe. Profe, entonces, el jueves solamente nos conectamos, entramos a, o sea, entramos a la sala de Zoom y entramos a lo otro. Claro, entran el jueves a la sala de Zoom, porque en la sala, el jueves, les doy sus instrucciones del examen. Listo, profe. Bueno, entonces, con la bendición de Dios, nos vemos, chicos. Listo, profe, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, Mariana, Daniela, quédense, porfa. Si pueden. Profe, ¿me podrías dejar ver mi nota? Sí. Por favor. Pero no sé quién me habla, porque soy... Mariana. Ah. Echeverry. Hola, Mariana. Hola, profe, porfa. Mariana, 4. Gracias, profe. Y Paula Herrera. Gracias, profe. Gracias, profe, que estés bien. Los siguientes cuatro juiciositos que hagamos de este, esta sea la que se descarte. Eso espero. Chao, niños, hablamos. Chao, profe, que estés bien. Gracias, chao. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, profe, que estés bien. Gracias, lo mismo. Eh, profe, ¿qué pena? Es que como yo el jueves no puedo irse alparsear por la cita médica, entonces yo el viernes me conecto a este mismo link, ¿cierto? Pero necesito, Mauro, que me mandes el soportecito, ¿vale? Ah, sí, sí, yo te lo mando. Yo te lo mando. Vale, gracias. Para mí es muy comprensible. Pero, si de pronto, es que el año pasado hice algo parecido, y otra persona quería que yo hiciera lo mismo, pero no fue que me hubiera dicho como con tiempo así, sino que la mañana antes del examen me dijo, no, profesora, yo no estudié, entonces yo también me hago el examen otro día, y yo no vení. Una cosa es una persona que tiene una excusa válida, y otra cosa es que, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro, profesor, claro. Por eso, te pido que me des la excusa, mandadita y esas cosas, para yo poder como tener tu organizadito. Vale, profesor, yo te la mando. Gracias. Que te vaya bien en el médico, ¿viste? Gracias, profesor. Bien. Entonces, ya quedan María de los Ángeles y Daniela, ¿listo? Sí, profesor. Bueno, entonces, denme en un segundo, les habilito. ¿Sí, profesor? La prueba. Listo, entonces. Porfa. Ay, 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 ay. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. ¿Listo? Sí, ahí se ve. Entonces, cuando ustedes llegan al sitio que se llama Socrates.com, al llegar al sitio, le dan Login. No tienen que crear ningún perfil, ninguna cuenta, y le dan Student Login. ¿Listo? Entonces, acá pongan Ángela Carolina, es el nombre de la sala, el room name, la sala de estudios, la sala de clases, se llama Ángela Carolina, le dan Join, y ya entran al quiz. Ponen su nombre. Entonces, acá voy a ponerlo, Pepito. Y ya ingresan. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que yo tengo una reunión ahora. Entonces, vamos a abandonar Zoom, porque pues a las 9 y 15 entran esas personas del trabajo a la sala de Zoom. Pero lo que pueden hacer es, ¿ustedes están en el chat grupal? Sí, profe, yo sí estoy. ¿Y Daniela? Sí, sí. Listo, entonces, miren, son las 9 y 02. Yo voy a cerrar la prueba por ahí a las 9 y 40. O sea, tienen tiempo, háganla tranquila, háganla bien. Yo a las 9 y 40 la cierro, y yo les cargo los resultados en este Excel, les cargo las calificaciones de ustedes. Ya ustedes pueden ver luego su calificación. ¿Listo? Ya ustedes, por lo menos, comprendieron a mí que me va a entregar el Sócrates. ¿Sí? Y ya comprendieron el criterio de cómo se califican las preguntas, ¿de acuerdo? Ah, vale, profe, gracias. Bueno, listo. Así que damos. Que todo les salga bien. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Chao.